6 de la tarde con 22 minutos. Hoy hubo conferencia de prensa del presidente de la República y también habló la ministra, la ministra de salud, la doctora Pilar Mazzetti. No sé si tú tienes la misma impresión que yo, Mabel, pero por primera vez en mucho tiempo las autoridades han dado un mensaje que si bien sigue siendo en el fondo triste porque estamos en medio de una pandemia que sigue cobrando muertos y generando muchos contagios, por primera vez sentí de parte de estas autoridades una luz de esperanza aunque en el caso de Mazzetti sobre todo con un control en el tono y en la forma de anunciar las cosas para no caer en el triunfalismo porque el peligro ahora es que las buenas noticias que se han compartido hoy vayan a generar un grado añadido de responsabilidad en la ciudadanía como ocurrió en otros países aquí en España, te lo cuento, empezaba a bajar la curva de los contagios y la letalidad del virus y qué pasó, se dieron medidas más flexibles y qué ocurrió, mucha gente empezó a decir esto ya terminó, ya pasó, por fin, yupi, volvemos a la vieja nueva normalidad pues no, hoy hay rebrotes en España como en tantas otras partes, así que hay que tener mucho cuidado. Sí, ¿sabes lo que pasa Renato? Que cuando nos muestran los números, claro, antes era un promedio de 200, hoy esas cifras están más reducidas, estamos hablando de 150, entre 150 y 160 pero estamos hablando de números, yo les propongo pensar en familias, en seres humanos, en hijos que se han quedado huérfanos, son 150 aproximadamente, siguen siendo vidas muy, muy valiosas y cada una merece el duelo nacional, pero, como bien dices, el hecho de ver que esa cifra poco a poco se va reduciendo, sin duda sí, nos da como un aire, como esa luz al final del túnel que tú le señales. Es que hay que administrar bien esa esperanza que hoy día han compartido con nosotros la ministra y el presidente Vizcarra y qué te parece si hablamos con el doctor Ernesto Gosser, que es un médico saludurista, profesor de la Universidad Cayetano Heredia y ex jefe del Instituto Nacional de Salud sobre los datos que ha compartido hoy la titular de salud. ¿Cómo está doctor Gosser? Doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas tardes. Renato Mabel. Buenas tardes, doctor. Vamos a tomar entonces esta información siempre con mucha responsabilidad y combinando a las personas a que sigan manteniendo todas las medidas de seguridad necesarias. Pero, ¿a qué se debe? ¿Qué señalaría usted? ¿Cuáles son los factores para que esta cifra de letalidad en nuestro país haya bajado? Bueno, antes de dar respuesta a su pregunta, quería sacarme una mascarilla. Bueno, esta forma de presentarme es para enfatizar lo que se ha dicho ahora. No podemos dejar bajar la guardia. Tenemos que seguir con las medidas que ya todos sabemos. Interacción, distancia, lavado de manos, quedarse en casa los que puedan y mascarilla. Entonces, ¿qué cosa? Eso uno tiene que seguir por mucho tiempo, porque el comportamiento del virus es bastante cambiante y si utilizamos las medidas con nosotros mismos en los espacios donde nos movemos, eso va a hacer que haya un rebrote. Entonces, la expresión de los resultados que se van dibujando en forma de curvas no se dibujan solas, se dibujan con lo que hace el Estado, hace la sociedad y hacemos cada uno de nosotros. Es decir, no son mágicas, no es que la tendencia a la baja va a ser indetenible simplemente porque se está viendo que está comenzando a caer. Entonces, ¿por qué podría estar reduciéndose la letalidad? Hay muchas razones que podrían explicar esto. Una de ellas es que la propia población está tomando más conciencia de eso y están usando medidas de protección, están siendo más disciplinados, cada vez un número mayor. Siempre vamos a fijarnos en los casos que se escapan a esto, en las personas que son irresponsables o que no cumplen con las medidas, pero en realidad si uno revisa algunos datos que hicimos hace un tiempo viviendo el uso de mascarillas, hemos encontrado con siglos muy próximos, no son ciencia pura, pero hemos hecho fotos de tecnología y hemos visto que la evolución del uso de mascarillas ha aumentado muchísimo en los últimos meses. Entonces, también observamos que la gente usa más las cadenas de transporte. Creo que hay más conciencia de ese lado. Por otro lado, por parte de los servicios de salud, han comenzado a abrir el primer nivel de atención. Los equipos de respuesta rápida, si bien no están en todo el país, en todos los lugares, han aumentado. Entonces, me parece que esos son los factores principales que explican que haya menos detallidad. También puede ocurrir que hay, como hay más conciencia de las consecuencias de la enfermedad anteriores a esta campaña que se ha lanzado, que no me parece muy buena, de difusión. Me parece que se está protegiendo más a las personas mayores y probablemente quienes afectan más son personas más jóvenes. Entonces, las personas más jóvenes tienen menos detallidad, como todos ya sabemos. Entonces, hay una combinación de factores que esto no es ciencia pura, que estamos viviendo la situación. Entonces, estamos analizando y corrigiendo al mismo tiempo. Doctor Gosser, antes vamos a ir a una pausa. Quería que al regreso del corte nos comente esta declaración de la ministra Macetti, cuando señala, todavía nos falta algo más de tiempo y con el favor de Dios y el esfuerzo de todos los ciudadanos y los profesionales de las diferentes áreas de salud, para que logremos recuperar cifras que sean semejantes a otras épocas. Algo más de tiempo. En su experiencia, ¿cuánto podría representar ese algo más de tiempo? Vamos a ir a una pausa y regresamos con el Doctor Gosser aquí en Conexión. Son las 6 y 34 y continuamos conversando con el Doctor Gosser sobre esta baja en la cifra de fallecidos, en esta curva que va hacia abajo y esperemos que mantenga la tendencia. Pero antes, doctor, queríamos compartir con usted un informe que hemos preparado sobre la situación de los hombres versus las mujeres dentro del COVID, dentro de la pandemia. Porque según la sala situacional del Ministerio de Salud, al 6 de septiembre, el número de hombres fallecidos por este virus es más del doble del número de mujeres. Así que los expertos en el siguiente informe hablan sobre las hipótesis que se estudian en el mundo de la ciencia por esta brecha en el número de fallecidos. Escuchamos. Las cifras que tiene el Ministerio de Salud en nuestro país, junto a la información de la Organización Mundial de la Salud, indican que hay más víctimas mortales de la COVID-19 de sexo masculino que femenino. ¿A qué se debe esto? El epidemiólogo y miembro del grupo de prospectiva del Ministerio de Salud, César Cárcamo, responde. No hay actualmente nadie en el mundo que sepa por qué razón se produce esta diferencia. Hay varias teorías al respecto, pero la realidad del Perú es la realidad de buena parte del mundo, en la cual se ve que hay alrededor de dos muertes en varones por cada muerte en mujeres. Si usted restringe la base de datos de Sinaef solamente a las muertes causadas por COVID, también encontrará que el 70% de los fallecidos son varones. Según la sala situacional del MinSA, los hombres que murieron en nuestro país debido al nuevo coronavirus son más del doble que las mujeres que fallecieron por esta misma causa. ¿Cuáles son las hipótesis de esta diferencia? Algunos piensan que puede ser una cuestión hormonal, que las hormonas femeninas protegen o que las masculinas aumentan el riesgo. Entonces se conoce que la testosterona de alguna manera altera el sistema inmune. Otra de las teorías gira en torno a la diferencia de cromosomas entre hombres y mujeres. También otras de las teorías van en relación a los genes que permiten el reconocimiento de patógenos. Algunos de estos genes están localizados en el cromosoma X. Y como sabemos, las mujeres tienen dos cromosomas en los hombres. Para Elmer Huerta, consejero médico de RPP y especialista en salud pública, las teorías para descubrir el motivo de esta brecha son inciertas. Se especula que podría ser porque el sistema de defensa de la mujer responde mejor. Sí, se especula con que podría ser que las hormonas femeninas brindan mayor protección. Sí, y se especula que los hombres tienen una mayor cantidad de receptores. Lo cierto es que mientras los especialistas en salud continúan buscando un tratamiento o vacuna para esta enfermedad, se ha visto alrededor del mundo que el factor de gravedad se repite en mayor número en los hombres de más edad. Por cada mujer que fallece a causa de la COVID-19, dos hombres mueren por el mismo motivo. Interesante el informe que acabamos de escuchar y la tentación, por supuesto, es preguntarle inmediatamente al doctor Ernesto Gózer por cuál de las teorías usted se decanta. Doctor, ¿creen la especulación respecto de las hormonas o la de los cromosomas o no tiene una respuesta? Como han dicho los especialistas, no existe en este momento una respuesta clara. Sin embargo, pienso que al final puede ser, ya sea por motivos genéticos o otros, que las mujeres puedan tener una menor cantidad de receptores ECA2, que son los que permiten el ingreso del virus al cuerpo. Esa me parece la más plausible de las explicaciones, pero todavía no lo podemos afirmar. Sin embargo, esta es una especulación. Lo cierto es que la mujer está más protegida que el hombre frente al COVID. Y podría ser también relacionado al modo de vida, es decir, por lo menos aquí en Perú, cuando toda esta pandemia inició y se mantuvo por un tiempo así, los hombres eran, en un mayor porcentaje, eran los contagiados. Y era porque este rol que la mujer cumple de quedarse en casa, el hombre sale. Eso también en algún momento se discutió. Esa es una hipótesis a revisar, pero al parecer hay un hecho biológico, porque esto se repite en todo el mundo. Tiene que haber algo biológico que explique... Que a las mujeres no les explique tanto. Doctor, yo le había preguntado antes de la pausa respecto del tiempo. Hoy la ministra Mazzetti señaló, todavía nos falta algo más de tiempo, siempre subrayando que no podemos ser triunfalistas. Y cuando hablamos de tiempo, exactamente de qué plazos hablamos. Ayer justo comentábamos con Mabel la noticia de que ha habido una pausa en el proceso del laboratorio de AstraZeneca, en la elaboración de su vacuna. Y entonces quizás empiecen a dilatar los tiempos que originalmente pensábamos. Todos hablaban al inicio de junio del próximo año como el plazo máximo para obtener la vacuna. ¿Qué piensa usted? Bueno, Guglieles decía que una de las cosas más difíciles de predecir es el futuro. Y creo que tenía razón en esta pandemia. Los modelos que hemos utilizado no han sido muy útiles, no han tenido muy buenos resultados. Sin embargo, siempre es bueno tener modelos para ir aproximándose a la situación. La pregunta es acerca de cuándo va a estar lista la vacuna o cuándo va a comenzar a reducirse los casos en el Perú. No he entendido esa parte. Hablemos de lo último, entonces. ¿De cuándo cree usted que van a empezar a reducirse los casos en el Perú? Es muy difícil predecir nuevamente, Diego, pero sin embargo, si seguimos a la velocidad de descenso que tenemos ahora y, digamos, seguimos protegiéndonos, se siguen intensificando las acciones de arrastrado de contactos, cuando se abre más el primer nivel, creo que entre seis y ocho semanas podemos tener una situación mucho más de mayor tranquilidad, ¿no? Y hacia diez semanas tendría cero casos. Cada caso, como decía usted, Miguel, es doloroso porque significa la vida de una persona, de una familia, de amigos que están alrededor de eso. Entonces, yo pienso que tenemos que ser muy cuidadosos todavía con las medidas de protección. Eso no significa asustar, sino tener las precauciones. O sea, si yo voy a trabajar y estoy en un ambiente con otras personas, debo abrir las ventanas, debo usar mascarilla, debo lavarme las manos y toco cosas fuera de mi espacio de trabajo. Entonces, hay que incorporar en nuestra actividad estas medidas que son distancia, mascarilla, barrera, lavado de manos y ventilación. Ventilación sigue existiendo porque ha habido muchos casos en los que ha habido contagio por arrastrado. Personas que están compartiendo un espacio cerrado se pueden contagiar. Entonces, si mantenemos esas medidas, vamos a tener mejores resultados. Y esta velocidad de descenso puede hacerse incluso menor. Si es decir, yo pienso que en seis o tres semanas vamos a ver, en un par de semanas que seguimos haciendo bien las cosas. Si no nos relajamos, vamos a ver que ya comienzan realmente a verse notoriamente la disminución de la ocupación de camas, la disminución de la SUSI, la angustia en tantas familias que tienen a sus familiares. Doctor, y estas medidas de seguridad que ya las debemos saber y practicar, tendríamos que sumarle también el no automedicarse. Ya con el tiempo sabemos que hay medicinas que no son efectivas, que no suman, que nos dan una falsa seguridad y que por otro lado hay otras que inclusive nos hacen daño y nos agravan. Como por ejemplo, el uso de la dexametasona en la primera fase de la infección. Gracias por esta pregunta porque lo que estamos observando es una auto-medicación muy grande y también, que es la que hace la población al usar medicamentos, que también hay una poli para más. Es decir, cuando un médico receta más de tres fármacos, debe preguntarse si sabe lo que está haciendo. Y si una persona que va a un médico, para cualquier situación, y se ve que el médico le receta cuatro medicamentos, tiene que preguntarle, que le explique por qué está poniendo esos cuatro medicamentos. He visto recetas con seis, siete fármacos. Y los corticoides que usted mencionaba no son buenos porque incluso pueden agravar la situación. Los corticoides son muy buenos para reducir la intonación, producir dolor, una serie de cosas. Sin embargo, esa potencia también reduce la capacidad de responder, baja la defensa. Entonces, si usamos corticoides, sobre todo al comienzo, vamos a, de repente, agravar el caso o a generar que haya una infección sobre los antibióticos. Los antibióticos están dirigidos a las bacterias. Los virus no son bacterias. Entonces, no sirve. Nos pueden, si usamos varios antibióticos, puede haber interacciones y pueden generar efectos adversos no deseados, pero además estamos contribuyendo a aumentar la resistencia a los medicamentos, que es un problema mundial. Entonces, dos. Tres, dos anticoagulantes. No deben estar siendo los problemas. Eso lo tiene que prescribir y monitorear un médico. Eso no se puede usar en los experimentos. Entonces, esos tres fármacos definitivamente no deben ser usados. Y los otros que desde el comienzo hemos estado muchos, digamos, reticentes a su uso masivo, han sido la biología, 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 y ahora veo con satisfacción que ya el ministerio no va a retirar falta de retiro de biología. El problema que ha generado el uso de eso en la guía de tratamiento es que muchos médicos y muchos pacientes consideren que ese fármaco es efectivo. No lo es. Se hacen campañas, se los van a la gente y se contagia más. Lo increíble, doctor, es que muchas autoridades han hecho eco de esa mala información y han pretendido divulgar el tema. Y claro, a veces, no a veces, muchas veces las autoridades ejercen también muchísima persuasión entre la población. Pero bueno, esperemos que eso también disminuya. Muchísimas gracias, doctor, por su participación. Por último, lo contrario de lo que te gusta. Empezar a los buenos médicos y se contagian más. Muchas gracias. Muchas gracias. Será el doctor Ernesto Gózer, médico saludrista y profesor de la Universidad Cayetano Heredia. Pausa. Ya viene Hernán Vidaurre, el gran Hernán Vidaurre. No se muevan. No lo vemos. No lo vemos.